Y para seguir hablando sobre este tema, 19 con 26 minutos para también concientizar a la gente sobre tan importante que esto. Vamos a hablar con la doctora Claudia Rodríguez, quien ya se encuentra con nosotros, jefa de gestión de calidad del Centro Nacional de Servicio de Sangre. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches, encantada. Muchas gracias por la invitación, que gracias a ustedes siempre estamos pudiendo comunicar sobre, referente a todo tipo de donación de sangre. Muchas gracias a usted por estar esta noche, bueno, en este día súper importante. Queríamos saber cómo estamos en Paraguay respecto a este tema, doctora. ¿Hay mucha más conciencia hoy en día por parte de la ciudadanía? De hecho que sí avanzamos bastante en lo que es concienciación de la donación voluntaria, como que se va empoderando la ciudadanía de esto. Tenemos muchas asociaciones civiles y empresas particulares que están colaborando bastante con nosotros. Aún así no hemos logrado alcanzar el objetivo más importante que es el de alcanzar el 100% de donación voluntaria. Que era el objetivo, es el objetivo de la OPS para el 2020. Estamos por los 20, 25%, entonces siempre es una lucha constante en relación a lo que es concienciar y acostumbrarnos a la idea de acercarnos a donar. ¿Cómo están trabajando para llegar a ese objetivo, doctora? Usted decía, para concientizar a la gente, a la ciudadanía que done de forma voluntaria. Y de hecho que es un trabajo bastante arduo de promoción. Tenemos promotores en diferentes áreas, públicos y privadas, de instituciones tanto del Estado como de industria, estudiantes, universitarios. Estamos abarcando un amplio espectro, pero trabajamos mucho a nivel central. Por el interior del país tenemos, por ejemplo, los puestos de Ciudad de Lesto, Encarnación, que también trabajan en las donaciones voluntarias. Y gracias a todo ese trabajo es que estamos alcanzando un cierto nivel, un porcentaje. Estamos de 2% hace como 10 años, ahora subimos al 20, que es bastante importante. Aún así, estamos con necesidad para cubrir. Necesitamos una cantidad de 140 mil donaciones al año, que sería el 2% de la población. O que el 1%, que sería 60 mil personas, donen dos veces al año. Ahora estamos apuntando, el eslogan es donar ahora, donar repetidas veces. Repetidas veces, o sea, varias veces donar sangre es más seguro aún que el que dona una sola vez. ¿Por qué?